...216, es famosa porque es la más larga, tiene 144 metros, y tiene prazas, las prazas tienen los nombres de cómo está formada la República Argentina, 23 estados, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que estamos visitando hoy. En diagonal a la derecha van a ver un predio que hoy está fechado, están restaurando, que es el famoso Teatro Colón. El Teatro Colón es un teatro de ópera, ballet, música clásica, es famoso porque el salón principal tiene una acústica perfecta, y es un teatro que tiene 100 años, y una capacidad de casi 4.000 personas, es un teatro grande, por eso es famoso en el mundo todo. Y van a ver ustedes que están trabajando también detrás, aquí en la frente, es porque debajo del teatro y debajo de la praza que nos vemos que están trabajando, El teatro tiene cuatro andares y ellos ahí fabrican y diseñan todas las cosas que son necesarias. Cenografía, ropa, calzado, trabajo de cabelleleos, escuelas de música, escuelas de danza, escuelas de ballet, es la mejor escuela de Argentina. Es súper difícil el examen para ingresar, viene de toda Argentina, pero es súper difícil. Y va a ser reinaugurado el próximo 25 de maio, el año que viene, porque es la fiesta del segundo centenario de formación de nuestro primer gobierno, por eso nos visitamos la Praza de Maio. La Praza Histórica tiene el nombre de la data de la Revolución que consigue formar nuestro primer gobierno. Y el obelisco, el obelisco es un monumento que es un símbolo de la ciudad y es una homenaje a la fundación de Buenos Aires. Primero la fundación de la ciudad de Buenos Aires, Santa María de Buenos Aires, en 1536. Y después fue fundada en la praza que vamos a visitar ahora, la Praza de Maio, la ciudad de la Santísima Trindade. ¿Qué acontece? Y en la historia de Buenos Aires, nadie habla el nombre de la ciudad, todo el mundo habla el nombre de Porto. Entonces, cuando escuelen un nombre para el Distrito Federal, escuelen el nombre de Porto, Buenos Aires. Por eso, como hablamos a la población de Buenos Aires, Portenios, aquel que mora en el Porto. Por eso, Portenios. El obelisco está localizado en el centro de la Praza de la República, donde ustedes van a ver que tiene la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Y en un show están todos los brazos y los escudos de los 23 estados argentinos y de la ciudad de Buenos Aires. No me pregunten quién es Gustavo Ramírez. No sé, estoy preguntando, me dicen, basta por la impunidad y todo, entonces pregunté para él y dice, ¿quién es Gustavo Ramírez? Ninguém sabe. Ay, qué vergüenza, pero yo. No sé qué vergüenza. Bueno, aquí vos es Poshimber. Estamos en la famosa avenida Corrientes, que la señora me preguntaba. Es famosa porque esta avenida tiene teatros, librerías, pizzerías. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar que Buenos Aires es como una pequeña Broadway. Tenemos más de 230 teatros aquí, próximo a la avenida Corrientes. Pero aquí acostumamos a ir al teatro y después chantar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos chantando a las 3 de la mañana. Entonces, por eso las 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 las. Entonces, aproveitan. Aquel que llega a trabajar, toma café de la mañana, vende libros. Después, toma el almacén. Antes de entrar al teatro, después del teatro. Entonces, por eso es así. Es famosa por eso. Y también, porque muchos tangos se recuerdan cuando esta avenida no existía, que era una rueda estreita. aquí ustedes pueden ver Rua Florida aquel famoso calzadón de lojas aquí ustedes van a ver que cuando pasamos a venir a Rua Florida en Avenida Corrientes, ustedes van a comenzar a ver